corregir los ejercicios de la UIA 1, ¿eh? Y vamos a hacer un quiz, ¿no? Es como una actividad de calentamiento. Ahora vamos a hacer un quiz, chicos, ¿eh? Un quiz para repasar el preteto indefinido, es decir, para repasar la conjugación de los verbos en el preteto indefinido, ¿eh? Yo voy a... Espérame. Yo voy a abrir un quiz en directo, ¿eh? Y os voy a dejar un enlace aquí. A ver, chicos, me puse en el enlace que está en chatbox, ¿eh? Puse este enlace, entran en quiz, ¿eh? Con vuestro nombre, ¿eh? Yo voy a compartir, ¿eh? Ya, lo compré muy bien, muy bien, chicos. Muy bien, muy rápido. Adiós. Adiós. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Los huevos irregulares, como conjugamos los huevos irregulares. Entonces voy a empezar. Gracias. Los huevos irregulares. Gracias. Los huevos irregulares. Los huevos irregulares. Gracias. 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 Los huevos irregulares. Los huevos irregulares. Gracias. Los huevos irregulares. Los huevos irregulares. Gracias. Los huevos irregulares. 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 Alaska vessel. Minisa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En verbo comer. No es en verbo regular. En verbo comer es irregular. Lo siento. Lo siento chicos. ¿Eh? Lo siento mucho. En verbo comer es en verbo regular. Entonces no se puede aceptar aquí en este quiz porque en este quiz hablamos de los verbo irregulares. verbo irregulares no es en verbo irregulares no es en verbo irregulares no es en verbo irregulares. O entonces en verbo comer aquí como veis casi toda la clase ¿Eh? Eligen mal en verbo. Ajá. La mayoría elige en verbo comer. Ajá. Pero fijaos ¿Eh? Comer es regular. Y en este ejercicio tenemos que utilizan en verbo irregulares. Entonces comer no es correcto. Y yo veo que aquí hay algunas personas ajá. Conjugan en verbo comer en él o ella ¿No? Aquí. Ellas ¿No? Entonces en verbo correcto aquí. Ajá. Como la opción de Thang Thao. ¿Verdad? Aquí. O sea. De Thang Loan. Quisieron verbo querer. Ajá. O en verbo traer. Voy a escribir aquí. La opción correcta. Bueno. Para la pregunta 2. Aquí. Solo hay dos verbos. 3 verbos. Verbo. Y verbo traer. Ok. Ok. Traer. Y creer. Son los verbos irregulares. Y que podemos completar aquí. Ajá. En esta pregunta. En esta pregunta. con esta imagen y esta pregunta en aquí tenemos tres opciones y la opción correcta es puro en puro, ¿pude para qué persona? a ver, Mañi, ¿pude para quién? ¿qué persona aquí? ¿quién pude? Mañi ¿pude para qué? ¿para quién? ¿quién pude? yo pude yo pude, ¿no? ¿y pudieron quién? a ver, Mañi, ¿pudieron quién? ellos, ellas eso es, ellos, ellas ellos, ellas pudieron yo pude y en aquí, pudo Dios Marisón, Andrea y yo y aquí tenemos tres verbos aquí, verbos ir infinitivo nadie elige, correcto ¿verdad? porque aquí tenemos conjugados verbos entonces Marisón, Andrea y yo son nosotros nosotros o nosotras ¿no? aquí Marisón, chica Andrea, chica yo aquí no sabemos si es chico o chica entonces, pero es nosotros o nosotras entonces, nosotros nosotras ¿fuimos o fueron, chicos? a ver, ¿cuá? nosotros fuimos o nosotros fueron ¿cuá? sí ¿nosotros fuimos o fueron? nosotros fuimos eso, nosotros no Marisón, Andrea y yo fuimos ¿y quién fueron? ¿quién fueron? ellos, ellas muy bien ellos, ellas fueron muy bien aquí, pasamos nosotros vine a la dulcería ajá ¿ve? una persona solo una persona corrige solo una persona elige correcto aquí y es falso ¿no? nosotros ajá vine vine de qué verbo es vine de qué verbo es hangar vine de qué verbo es sí dinos verbo nosotros no mi pregunta es vine de qué verbo infinitivo es la vez Kánh Linh dinos Kánh Linh sí vine es yo a muy bien vine es para yo pero de qué verbo es ¿cuál es infinitivo de vine? ¿cuál es el infinitivo de vine? sí es venir eso es el verbo infinitivo es el verbo venir infinitivo nosotros vosotros venimos venimos muy bien vinimos ¿no? vinimos entonces esta frase es panso muy bien muy bien muy bien muy bien y aquí tenemos tres verbos supo fueron río y aquí vemos el sujeto es Juan Juan es él ¿no? y fueron aquí para ellos ellas entonces no podemos elige fueron aquí tenemos el verbo río río de verbo reír y en esta imagen Juan es el verbo más correcto supo o río aquí como tengo la respuesta de la pregunta entonces sabemos no saber la respuesta de la pregunta no reír la respuesta de la pregunta entonces la opción correcta es supo debemos saber Juan saber Juan supo la respuesta de la pregunta ¿entendéis chicos? ¿entendéis? ¿entendéis chicos? Sí Muy bien pasamos aquí y como veis aquí tenemos la pregunta es entre estas cinco opciones ¿cuáles no pertenecen? ¿cuáles significa plural? ¿cuáles no pertenecen? aquí significa que tenemos que quitar las palabras que no son correctas tenemos el verbo aquí supimos anduvimos estuvimos y tenemos los sustantivos como la calle palín en cine en cine y vemos aquí tenemos nosotros nosotros el sujeto nosotros entonces necesitamos los verbos aquí entonces los que no pertenecen a esta fase es la calle palín en cine correcto y no elegimos supimos anduvimos estuvimos aquí porque aquí tenemos la pregunta ¿cuáles no pertenecen? es decir ¿cuáles no pueden ir con nosotros? entonces no tenemos nosotros la calle palín nosotros en cine no entonces la opción correcta aquí es la calle palín en cine pero muy pocas personas pueden hacer bien y Santiago fue caminando al cine con su novia Santiago él fue entonces la frase es correcta y fue aquí de qué verbo es fue de qué verbo es aquí a ver tú ni a ver mi hạnh dinos mi hạnh fue aquí de qué verbo es sí para mí fue es ir ajá fue es el verbo ir muy bien Santiago fue caminando significa Santiago ir caminar al cine muy bien y fue en ese caso es el verbo ir no es el verbo ser ir lo que vemos aquí caminando caminando aquí es gerundio y en español solo tenemos la estructura aquí estar más gerundio no o también tenemos los verbo los verbo más gerundio los verbo más gerundio para expresar dos acciones al mismo tiempo por ejemplo escucha comiendo escucha a la profesora comiendo yo voy a escribir aquí un ejemplo cuando yo digo estudia comiendo aquí significa que estudia y come al mismo tiempo estudia y come como así dos acciones al mismo tiempo o ni estudia pensando ni estudia pensando o chukvi estudia durmiendo chukvi estudia durmiendo o sea texem lo chukvi estudia durmiendo ¿no? estudia pensando en estudiar pensando en su novio entonces cuando yo digo estas cosas es decir estos compañeros de la clase hacen dos acciones al mismo tiempo está en la clase estudiando también comiendo estudiar y comer al mismo tiempo estudiar en la clase y estudiar pensando pensando en su novio así dos acciones al mismo tiempo entonces cuando volvemos a esta fase pensamos está este bebo fue tiene que seguir no puede ser puedo ser aquí dos acciones al mismo tiempo él va al cine caminando no él no va a cine en coche él no va al cine en moto él no va al cine en avión si no él va al cine caminando caminando muy bien y seguimos esta pregunta lo que vemos esta imagen pensamos en el bebo conducir no pensamos en el bebo conducir pero exactamente no tenemos el bebo conducir él solo tenemos conducir un moto móvil conducir una moto entonces condujo aquí es incorrecto es incorrecto si no tenemos que elegir el bebo si no tenemos que elegir el bebo quiso margarita quiso un automóvil margarita quiso un automóvil margarita no condujo en un automóvil un coche un tren algo así un tren un tren pero no tenemos conducir ahí no 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 ni 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 otra vez en casa. Y ahora pasamos a la corrección de los ejercicios de la unidad 1. A ver, chicos, hay algunos ejercicios que necesitan que yo corrija. A ver, chicos, los ejercicios de la unidad 1 aquí. ¿Hay algunos ejercicios que necesitan que yo corrija? Sobre todo, ¿habéis hecho ya los ejercicios? ¿Habéis hecho ya? Entonces, ¿hay algunos ejercicios que son difíciles que no entendéis? ¿Hay algunos que son difíciles? Uno. Ah, número uno en ejercicio 1, ¿no, guía? ¿Veis? 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 ¿Y algunos más, chicos? ¿Algunos más? ¿Algunos otros más? ¿Hola, chicos? ¿Algunos otros más? Uno, dos, tres, cuatro, uh-huh. Con la audición ya podéis escuchar en casa, ¿no? ¿Veis? Entonces... unos más y es los ejercicios de las actividades por estresas aquí necesitáis que yo corrijan no entonces si no hay más peticiones voy a corregir solo ejercicio número uno 7 muy bien muy bien lengua en ejercicio 7 también a este ejercicio no la valoración de los viajes muy bien entonces vamos a corregir el primero en ejercicio número uno aquí aquí hay los verbos y tenemos que conjugar esos verbos de acuerdo con quien lo hace aquí no y luego tenemos que relacionar cada foto aquí con las los textos aquí tenemos tres textos tres textos como tres de cada postales pero aquí hay cuatro fotos es decir hay una foto que no corresponde muy bien entonces vamos a corregir el número uno aquí primero y alguien quiere ser voluntario para leer este texto muy bien sí sí pero tú tienes que leer la fase toda la fase hola ana cómo están nosotros muy bien sevilla es un lugar precioso primero estuvimos alojadas en un hostal genial pero muy lejos de las ciudades así que nos trasladamos a otro que está muy cerca del centro visitamos la carretera que todo tan bonita y y comimos es una tapena muy barata y el sábado vanessa se fue a visitar a ti y me dijo que sé que es preciosa yo quedé con mi amigo javier y cenamos en un restaurante estupendo hoy estamos en un terraza en son tenemos que venir aquí juntas mil pensó muy bien muy bien muy bien aquí como ves la mayoría de los bebés aquí se conjuga en nosotros nosotras no nosotros nosotras y para nosotros o nosotros nosotras en el individuo muy fácil no estuvimos nos trasladamos visitamos comimos se fue ella vanessa ella dijo yo quedé yo quedé y nosotros cenamos muy bien muy bien muy bien y este número uno aquí corresponde a qué foto aquí tú crees con foto c a muy bien porque tú sabes que número uno aquí con la foto c con foto c a muy cerca del centro visitamos la catedral qué torre tan bonita eso es aquí vemos visitamos la catedral qué torre tan bonita y vemos aquí en la foto c aquí vemos una torre entonces número uno aquí con el texto con la foto c eso es voy a escribir aquí número uno con c eso es muy bien muy bien muy bien muchas gracias y ahora es que a estos dos chicos todos estos dos alguien tiene alguien quiere ser voluntarios a ver y link dinos link sí ¿qué pasa Anita? eso es increíble me encanta llegué en jueves entonces dejé las maletas en caña de Iñaki y salí y nos fuimos a la playa inmediatamente además Iñaki me presentó a sus amigos y salimos todos por la noche ayer 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 hice un poco de turismo vi en Bocán de Iñaki impresionante ¿no? y bajé de nuevo a Santa Cruz hoy voy a un pueblo muy bonito muy bonito la Orrotaba y tú ¿qué tal? nos vemos ya Gabi muy bien muy bien y en este texto la mayoría de los verbos se conjuga en yo como vemos aquí yo 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 a veces nosotros y él pero la mayoría de yo y fijaos con la pronunciación con los verbos que se conjuga en yo porque vemos en acento latín de yo llegué aquí yo llegué yo llegué yo llegué en el preteto indefinido pero luego cuando estudiáis en B2 en el próximo año también tenemos llegué y llegué aquí no es preteto indefinido sino llegué aquí es otro tiempo verbal que es es el subjuntivo entonces fijaos con la pronunciación fijaos con la entonación con latín de cae en la E aquí y no aquí tú puedes pronunciar otra vez esas dos palabras para mí por ejemplo esta palabra ¿cómo tú pronuncias? sí yo vi yo bajé 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 muy bien muy bien muy bien todos los verbos son correctos y ahora ve ese texto con que foto foto de foto de ahja muy bien el texto 2 con la foto de lo que tú sabes del texto 2 con la foto de ah 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 ella 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 vi yo en el volcán de Teide muy bien ahí vemos aquí las montañas y en el texto dice que yo vi en el volcán de Teide significa ella soy el volcán de Teide ¿no? y aquí Teide de el volcán está aquí ¿eh? el volcán es una parte de las montañas ¿no? eh y significa muy lua ¿no? y tenemos aquí las montañas ¿ahhh? y en el volcán Teide aquí es muy famoso, muy famoso en España ¿eh? muy bien entonces el texto 2 aquí con la foto de muy bien, gracias y por último chicos en texto 3 alguien quiere ser voluntario muy bien adelante ¿qué tal Ana? Santiago es bellísimo pero el jueves se puso a llover y todavía sigue lloviendo de todos modos pudimos ir a Anoya un pueblo cercano el viernes entramos en la catedral y como dejó de llover dimos un paseo por el centro Laura decidió visitar el monasterio de San Martín y yo fui al mercado de abastos para comprar algunos productos de la zona Mario y Alberto comieron en el hotel pero nosotros preferimos ir a la marisquería Don Gaf que maravilla maravilla de bulbo comimos fantásticamente pero al final hubo un problema con mi tarjeta de crédito Ricardo y Laura tuvo que ir a un cajero a sacar dinero que vergüenza pasamos que vergüenza pasamos bueno hasta muy pronto Ricardo y Laura muy bien todos los bebés son correctos y aquí vemos el jueves se puso a llover nosotros pudimos en viernes entramos y como dejó de llover la lluvia dejó de llover vimos Laura decidió yo fui al mercado Mario y Alberto o comieron en el hotel pero nosotros preferimos comimos hubo un problema no hubo hubo verbo haber aquí fijaos haber aquí exactamente es el verbo hay a ver exactamente en el presente tenemos hay recordáis verbo hay en la clase hay dos chicos y catorce chicas en la ciudad de Ho Chi Minh hay muchos mercados debo hay y hay se usa en el presente en el pretérito indefinido tenemos hubo hubo no hubo fíjate xeom chicos em devo haber aquí en el presente de indicativo tenemos hay en la clase hay dos chicos veinticuatro chicas en la clase hay diez ventanas en mi casa hay dos habitaciones una cocina un comedor y un garaje en la ciudad de Ho Chi Minh hay muchos mercados la bla 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 hay en el presente y en el pasado en el pretérito indefinido tenemos hubo hubo no hubo fíjate xeom y luego tenemos Laura tuvo que ir a un cajero que es vergüenza pasamos bla 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 muy bien muy bien y este texto con qué foto arriba foto foto c y foto b no 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 es foto c no 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 torre aquí foto d con texto 2 porque tenemos la palabra boncan y vemos aquí el boncan entonces nos quedan ahora la foto a y la foto b entonces cuán foto corresponde al texto 3 foto b porque comieron bonbo muy bien vemos aquí en esta foto bonbo entonces en bonbo y vemos aquí en el texto dice que maravilla de bonbo entonces en texto 3 aquí con la foto b muy bien muy bien esto 3 eso es ya vemos las opciones aquí unos 2 y 3 de avenida tú tienes algunas preguntas más ya ya tú tienes lo tienes claro sí muchísimas gracias de nada tú tienes que dar las gracias a alguna pregunta con este ejercicio o no chicos o si si no voy a pasar al ejercicio número 7 preguntas más no 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 preguntas entonces ahora pasamos al ejercicio número 7 a petición de de suelino en el ejercicio número 7 aquí tengo cuatro frases aquí y aquí tenemos algunas palabras como ves es la palabra que aparecen en este cuadro qué tipo de palabras son las palabras que aparecen aquí no no aquí vemos fantástico muchísimo de maravilla divertido mucho fatal entonces qué tipo de palabras son esas palabras eso muchísimo no yo pregunto qué tipo es decir quiero preguntar si esas palabras son adjetivos o sus antiguos o adverbios así sí los adjetivos son fantástico divertido fatal aburrido horrible y genial muy bien entonces entonces en la actividad 7 aquí tenemos que completar las cuatro fases con las palabras en el cuadro y en el cuatro en el cuatro que vemos aquí hay un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve hay nueve palabras algunas palabras son adjetivos algunas no y acaba de hacer una lista de los adjetivos aquí entonces voy a escribir los adjetivos que tenemos aquí los adjetivos tenemos los adjetivos como lento puedes repetir otra vez los adjetivos son fantásticos fantásticos si algo más divertido fatal patán no es adjetivo patán no es adjetivo fantástico divertido ajá tres adjetivos más cuáles son aburrido horrible y genial ajá muy bien pero a los entonces genial a ti es genial genial aquí puede ser adjetivo muy bien realmente fantástico divertido aburrido horrible y también podemos considerar genial como un adjetivo no muy bien ahora me voy a escribir aquí divertido aburrido horrible y genial eso es estas palabras son adjetivo estas palabras fantástico divertido aburrido horrible genial son adjetivos y el resto qué qué tipo chicos alguien puede decir como muchísimo patán qué tipo de palabra a ver chicos alguien puede decir no muchísimo de maravilla mucho fatán aquí qué tipo de palabra es alguna idea abundancia y Muchísimo. Mucho. Mucho. Muy bien. Fatán. Muy bien. Fatán. ¿Cómo usamos? ¿Cómo está? ¿Eso bien? ¿Eso mal? ¿Eso fatal? ¿No? ¿Y algo más? ¿Algo más? ¿Nada más? Muy bien. Pero no queda la expresión de maravilla, de maravilla aquí. ¿Qué tipo de palabra es, chicos? De maravilla. ¿Cómo? De maravilla es averbío. De maravilla. Ajá. Es averbío. Pero la verdad es que no es, no es averbío. Cuando vemos de maravilla, ¿qué adjetivo pensáis, chicos? Maravilloso. Muy bien. Cuando vemos la palabra maravilla, pensamos en el adjetivo maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pero aquí se utiliza de maravilla. ¿Por qué? Porque la palabra maravilla es en sustantivo. Es en sustantivo. Yo voy a escribir aquí. Sustantivo. Tenemos la palabra maravilla, maravilla. Es en sustantivo. Y normalmente en español, ¿ve? Cuando usamos de, cuando usamos de, la preposición de, con un sustantivo aquí. Usamos de, con el sustantivo aquí. Usamos como... Un adjetivo o averbío. Entonces, la expresión de maravilla aquí. La expresión de maravilla aquí es como una locución adverbillán. Entonces, alguien que acaba de decir adverbillo tiene razón. ¿Quién ha dicho que es adverbillo? Bạn nào vừa nói que de maravilla này es adverbillo. ¿Quién ha dicho que de maravilla? es generación correcto de maravilla que significa maravillo maravillosa maravilloso maravillosa mente de maravilla como los adverbios aquí muy bien ya entonces con menos en este ejercicio tenemos cuatro frases fue muy lo pasé me gustó me pareció aquí usamos estas cuatro expresiones aquí para valorar y para valorar para valorar que para valorar una cosa para valorar un viaje para valorar una acción y en este caso va a equa en el tema de la guía uno aquí hablamos de los viajes no entonces es decir cuando contamos un viaje después por podemos utilizar estas fases para valorar el viaje aquí de acuerdo si no recordáis me podéis abrir el material de muriak uno otra vez en epígrafe 4 el mejor viaje de mi vida no y así que así que epígrafe 4 aquí mejor viaje de mi vida que hemos hablado hemos hablado en la paciente o no y aquí vemos la esquema de la gramática valorado una actividad o periodo de tiempo en el pasado podemos valorar positivamente o valorar positivamente estas dos expresiones fue o pasarlo aquí no entonces ahora volvemos a ese ejercicio vemos algunos adjetivos algunos adverbios y también una locución adverbios de maravilla de maravilla aquí alguien puede decirnos cuán de estos son negativos y cuán de estos son positivos cuáles son negativos y cuáles son negativos alguien puede decirnos alguien chicos muy bien y cuáles son negativos muy bien muy bien aquí tenemos fatal muy bien aquí tenemos fatal aburrido horrible aquí son las palabras negativas y las palabras positivas tenemos son tú puedes leer otra vez las palabras palabras positivas son fantástico fantástico muchísimo de maravilla divertido mucho y genial eso es eso es muy bien entonces con las expresiones aquí podemos escribir las palabras aquí y para completar este ejercicio podemos ver otra vez este esquema esta esquema gramatical aquí y como vemos con el verbo ser tenemos los adjetivos ser más adjetivos y si con el verbo pasarlo lo pasamos lo pasé lo pasaste lo pasaste lo pasó lo pasamos lo pasamos lo pasaron con los adverbios aquí no y adjetivo también genial genial de miedo de maravilla fatal mal no entonces ahora volvemos aquí tenemos número uno fue muy y después de fue muy aquí después de fue muy aquí que palabra usamos chicos a ver alguien tiene una opción aquí fue muy a ver alguien tiene alguna idea a ver link dinos link fue muy fue muy fue muy más adjetivo ah muy bien fue muy más adjetivo ajá fue muy y tú puedes decirme algunas algunos adjetivos a ti fue muy fantástico ah fantástico fantástico no con muy porque fantástico significa muy fantástico y no decimos muy fantástico no fantástico ya con lo fantástico el tema fue muy ah divertido muy bien fue muy divertido aburrido ajá horrible también no pero no pero no lo decimos fue muy divertido aburrido no eh hijos cuando con el adjetivo fantástico y horrible genial aquí no usamos con muy porque estos adjetivos ya significa mucho muy mucho entonces sólo decimos sólo decimos ser fantástico horrible genial entendí chicos entendí si no con muy porque fantástico horrible genial aquí ya significa muy muy mucho entonces no hace falta muy aquí entonces con número uno fue muy divertido aburrido muy bien y la expresión dos chicos lo pasé ajá lo pasé ¿alguien tiene alguna idea con lo pasé chicos? ah muy bien dinos si dinos ah lo pasé de maravilla muy bien lo pasé de maravilla alguna palabra fantástico 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 ah muy bien maravilla fantástico alguna palabra más genial ah muy bien genial si ya muy bien muy bien y número tres aquí chicos el número tres me gustó me gustó muy bien dinos dinos muy bien adelante me gustó me gustó muchísimo ah muy bien me gustó muchísimo y me gustó mucho muy bien me gustó aquí no con adjetivo ni con no con adjetivo sino tenemos que utilizar adverbio o una locución adverbial como de masus antiguo entonces tenemos me gustó muchísimo me gustó mucho me gustó de maravilla o algo así no muy bien muy grande y por último número cuatro chicos me pareció me pareció alguna idea a ver chicos alguna idea me pareció hola chicos me pareció me pareció alguna idea chicos me pareció hola me pareció fanta ah muy bien me pareció aquí muy bien también no me pareció me pareció aquí con un adverbio me pareció fatal ¿qué más? con me pareció aquí podemos utilizar tanto adverbio como adjetivo entonces podemos decir me pareció fatal fantástico divertido divertido aburrido aburrido horrible genial también ¿no? también podemos utilizar la locución ¿verdad? como de maravilla eso es chicos aburrido entonces podéis ver aquí con el verbo ser solo con adjetivo con los verbos con los verbos como pasé gustó pareció el verbo pasado el verbo gustado el verbo parecer con el verbo ¿no? utilizamos ante dios lo pasé ante dios lo pasé con de maravilla me gustó también me gustó muchísimo me gustó mucho con adverbio pero con la expresión de me pareció aquí podemos utilizar tanto adjetivo como adverbio como sustantivo aquí ¿ya? ¿lo tienes claro chicos? venga lo tienes claro claro ¿no? sí los demás algunas preguntas cinco y dos nueve ah ejercicio número nueve sí sí muy bien ejercicio número nueve ah de nitongo yato entonces nitongo o yato aquí también tenemos que ver en el material que tenemos aquí como veis diptongo oyato aquí aquí tenemos la expresión de diptongo diptongo aquí es un grupo de dos locales seguidas pero se pronuncian en sílabas diferentes por ejemplo a a e e i i o o dos locales iguales a a e e i i o o cogemos 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 ¿vale? cogemos ¿vale? tenemos la palabra reemplaza aquí ¿no? reemplaza aquí y vemos aquí aquí tenemos dos vocales e e e al mismo tiempo pero no pronunciamos si seguidas sino tenemos que pronunciar diferentes separadas aquí pronunciamos re en la far ¿eh? pues como ves aquí ante re en ese escribe al mismo tiempo pero no se pronuncia igual sino re en no tengo re re así es yato o sea ve dos vocales abiertas distintas como a e a o e a e o o a o e porque no tengo esta palabra esta palabra ¿no? esta palabra ¿no? a ver ¿cuánto puede pronunciar? esta palabra ¿cuánto puede pronunciar? a aeropuerto a 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 no 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 pronunciamos unidad sino a e a aeropuerto a a o también va a este adjetivo a 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 Y en esta palabra tenemos A, E, D, O, Cuerpo. Entonces, con vez, ¿no? Y aquí, IATOS. Otro ejemplo, ¿ve? En el caso tenemos A, E, O, con I, U. Ajá, A, E, O, con I, U. O, I, U, con I, O, con TINDE. Aquí, entonces, como esta palabra que tengo de aquí, ¿no? Pronunciamos. A ver, a ver, ¿quién tú puedes pronunciar esa palabra, ¿quién? Sí. Sa-a-bedra. Ajá, sa-a-bedra. No tengo sa, sino sa-a-bedra. Tú tienes que pronunciar muy claramente. Otra vez, ¿quién? Sa-a-bedra. Eso, ¿eh? Sigue. Le. Muy bien, le-e. No tengo li. Ni le, sino le. Le-e. Ajá. Muy bien, sigue. Anti-incendios. Anti-incendios. ¿Otra vez, güey? Sí. ¿Otra vez esta palabra? Ti-o-o-perante. Sí, sí. Repite, repite. Anti-incendios. Muy bien. Anti-incendios. ¿Y esta palabra? Co-o-per-ante. Co-o-o-per-ante. otra vez cooperante eso es cooperante cooperante cinco sílabas cooperante otra persona otra persona a ver Hanli tú puedes pronunciar las palabras siguientes arriba Hanli sí eso es estas vocales se pronuncian separadas así que son y son tú puedes pronunciar el resto a ver ayúdanos pronunciar esas palabras sí país muy bien raún vehículo según oído día ríe pío púa acentuén tú eso es entonces ya conoces cómo son los yatos que son las dos vocales que se pronuncia separada dos vocales se pronuncia separada entonces ahora volvemos a nuestro ejercicio aquí número nueve aquí ajá entonces tenemos diptongos yatos yatos dos vocales separadas ¿no? y diptongos aquí significa dos vocales unidas entonces entre las palabras aquí ¿cuáles son yatos? cuéntino entre las vocales aquí ¿cuáles son entre las palabras aquí ¿cuáles son los yatos? esto son todavía muy bien todavía farmacia ah farmacia muy bien aéreo aéreo eso es puente puente no tenemos puente pues no puente no 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 fíjate fíjate la pronunciación dos vocales separadas yatos dos vocales unidas dos tonos entonces fíjate aquí repito todavía eso es yato farmacia no no farmacia no no alguien puede ayudar a pueden chicos es yato son reúnen muy bien eso es y que más amo ara eso es amo puébalo como puébalo no puébalo si no todavía toda ya eso es todavía eso es aéreo eso es amo fíjate con la pronunciación todavía toda mi a dos sílabas aquí farmacia farmacia no tenemos farmacia sino farmacia ¿no? veis la diferencia aquí toda mi a farmacia farmacia a e reo a e reo a e reo entonces ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿no más? ¿nada más? ajá ¿eh? ¿alguien puede ayudar con chicos algunos dictongos más todavía aéreo y algunos algunos dictongos más a ver chút ¿tú tienes algunos dictongos más? di a muy bien di a eso es di a di a yo voy escribí aquí para depotar y te ¿qué más? ¿ango más chicos? león muy bien león eso es le muy bien ¿qué más chicos? ¿qué más? ¿un dictong vos más chicos? todavía todavía aéreo día león y un un dictong más chicos un dictong más reúnen muy 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 bien león león re u león aquí son los centros aquí aquí y a dos y los dictongos aquí a ver ángel puede leer los dictongos tenemos par par más ya ¿no? y qué más déme déme ¿se ve alguien? cuente muy bien muy bien ¿qué más Nia? lo siento cuento como cielo eso es cuento cuento muy bien ¿sí qué más? anmoada creo que anmoada no está aquí anmoada está aquí mejor sin alviado flauta no porque aquí tengo anmoada no anmoada sino anmoada muy bien ¿sí qué dí nos flauta flauta lau eso ¿qué más? laura laura ¿qué más? apuelo fue 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 eso ya ¿algo más? ¿algo más? nada más nada más pues entonces entonces aquí dictongos goceados ya chicos ahora ya podés como ver la diferencia entre dictongos ya ahora ya ¿entendéis? ¿lo tenés claro? sí claro sí ¿no? muy bien muy bien chicos ¿eh? entonces ¿hay algunos ejercicios para corregir a ti más o ya? ¿no hay más ejercicios para corregirlo? ¿no? ¿cában combater la conción? ¿no hay ejercicios para corregir más? ¿ese si os para corregir unos más chicos? 11 ¿cómo? no ¿sí? 11 11 ah número 11 a ver número 11 es solo una una audición que escuchamos muchas veces y podemos ver la respuesta aquí ¿no? fijos en la audición escuchamos ¿eh? elegimos las opciones las opciones diferentes aquí ¿no? y fijos normalmente tenemos que escuchar algunas palabras parecidas o algunas palabras similares ¿no? entonces ahora vamos a escuchar esa audición otra vez y luego dime ¿vale? ¿cuál es la opción correcta para cada opción ¿vale? vamos a escuchar 11 y cuando os repito escuchamos esta audición otra vez y luego dime la opción correcta ¿eh? pista 6 actividad 11 estuve en León hace un par de semanas porque mi mejor amiga estudia allí me pareció una ciudad muy bonita tranquila verde y también muy limpia además los leoneses me parecieron personas muy acogedoras y alegres lo pasamos de miedo disfruté muchísimo durante el día visitamos todos los lugares turísticos de la ciudad fui a la catedral y me enamoré de sus vidrieras de colores también estuve en otros edificios importantes como el convento de San Marcos la casa de los botines y el palacio de los guzmanes que está justo al lado pero lo que más me gustó fue la plaza mayor sobre todo de noche porque hay mucha vida y vas de bar en bar bebiendo y comiendo tapas y charlando con la gente la verdad es que León es un lugar inolvidable entonces después de escuchar otra vez en la clase alguien puede decirnos cuál es la opción correcta para cada fase aquí con el número uno cuál es la opción correcta muy bien dinos la ciudad de León le apareció limpia verde y tranquila entonces la opción correcta es B ¿cómo? A B Ajá B o B Abelie la opción correcta del número uno es B o B B Bueno fíjate en la pronunciación número uno tenemos uno B porque escuchamos en la audición dice que es limpia verde y tranquila aunque el orden no es exactamente como en la respuesta aquí pero escuchamos tres palabras limpia verde tranquila aquí otra vez Vista 6 actividad 11 Estuve en León hace un par de semanas porque mi mejor amiga estudia allí me pareció una ciudad muy bonita tranquila verde y también muy limpia tranquila verde y también muy limpia entonces la opción correcta es la B ahora número dos chicos número dos la mujer que habla A, B o C A, B o C chicos número dos aquí ¿Verdad? Len ¿Tú tienes alguna idea Len? ¿Cuál es la opción de tu índice? creo que A lo pasó muy bien la opción correcta de número dos aquí es A porque en general escuchamos que ella me gustó bla 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 en general ella lo pasó muy bien número dos la opción correcta número dos es A y número tres aquí a ver chico número tres lo que más le gustó de la ciudad del león fue A, B o C alguna idea chico lo que más le gustó de la ciudad muy bien son dinos tres son que con C la vida nocturna muy bien la opción de tres es la vida nocturna porque vamos a escuchar en la audición cuando se hablan de la Plaza Mayor además los leoneses me parecieron personas muy acogedoras y alegres lo pasamos de miedo disfruté muchísimo durante el día visitamos todos los lugares turísticos de la ciudad fui a la catedral y me enamoré de sus vidrieras de colores también estuve en otros edificios importantes como el convento de San Marcos la Casa de los Botines y el Palacio de los Guzmanes que está justo al lado pero lo que más me gustó fue la Plaza Mayor sobre todo de noche porque hay mucha vida y vas de bar en bar bebiendo y comiendo tapas y escuchamos de noche y la vida y en la opción aquí vemos la vida nocturna la vida nocturna número tres es la vida nocturna porque escuchamos en la audición dice la noche la noche y la vida y tenemos la palabra nocturna 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 o nocturna significa de la noche de noche entonces la opción correcta de número tres aquí es la C la vida nocturna y número cuatro chicos número cuatro cuál es la opción correcta número cuatro sí dinos dinos sí Ana dinos cuatro dice ajá cuatro es feliz y hospitalaria ajá porque tú sabes porque escucho la gente de León muy amable escuchamos otra vez en la audición no dice no se utiliza la palabra feliz y hospitalaria pero se usa otra palabra escuchamos esa palabra aquí porque mi mejor amiga estudia allí me pareció una ciudad muy bonita tranquila verde y también muy limpia además los leoneses me parecieron personas muy acogedoras y alegres escuchamos los adjetivos cuáles son aquí tenemos alegre y luego escuchamos la palabra acogedor acogedor y acogedor aquí significa hospitalaria 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 acogedor o acogedor así que podemos elegir el número cuatro es la opción C porque vemos aquí feliz hospitalario y escuchamos la palabra igual en la audición como igual de feliz tenemos alegre igual de hospitalario tenemos acogedor ya entendéis chicos ¿entendéis? sí muy bien entonces si no hay más ejercicios para corregir entonces vamos a descansar diez minutos ahora chicos descansamos diez minutos volvemos a las diez menos 20 y vamos a empezar en epigráfico uno de la guía dos el preteto perfecto con el tema de las becas ¿sabes? vamos a ver chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a empezar. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Sí. Adelante. Adelante. Muy bien. Uno. ¿Qué habéis hecho esta tarde de chicos? Ah. Muy bien. ¿Qué habéis hecho esta tarde de chicos? Muy bien. ¿Ve? 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 Ah. Dos. Hemos jugado en fútbol y también hemos hecho los deberes. Muy bien. ¿Ve? Tres. ¿Y tú? ¿Qué es? ¿Qué has hecho? Uh-huh. Cuatro. He ido de compras IH y hace un rato chateando con Laura. Uh-huh. 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 No, no. Espera. Número 6. No es... No es correcto. Fíjate. Aquí vemos chateando. Ajá. Ajá. El gerundio. ¿No? Entonces, ¿cuál es el verbo que va con chateando? ¿Cuál es el verbo que va con el gerundio aquí? Chateando. No, 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 no. Chateando es el gerundio. Es el gerundio. Es el gerundio. Entonces, ¿cuál verbo va con gerundio? ¿Cuál verbo va con el gerundio? A ver, ¿cuál verbo va con gerundio? He estado chateando. Eso es, ¿cuál es? Muy bien, gracias. Fíjate, recuerda, ¿cuál es el gerundio? Sí. Entonces, con el número 6 aquí vemos el verbo chateando. Es decir, necesitamos conjugar el verbo estar en el pretérito perfecto. Y la opción correcta es, he estado chateando. He estado chateando con bla, 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 ¿no? Muy bien. Sigue, sigue, Quint. Gracias, Quint. Sigue. Cinco. He ido un montón de trabajo. No, he ido de... Temos he ido de Comrade y hace un rato he estado chateando con Laura. Y número 7 aquí, he... Con un montón de trabajo. ¿Con qué verbo? ¿Con qué verbo? Ido. No, no es el ido. No, tenemos ir al trabajo, pero aquí tenemos un montón de trabajo. Un montón de trabajo es un sustantivo. No es ir al trabajo. Entonces, no es el que voy a ir aquí, sino... A ver, alguien tiene otra opción, Chukui, ¿no, Chukui? Tenido. Muy bien, he tenido un montón de trabajo. He tenido un montón de trabajo. ¿Y qué más? Sigue, Quint. Sigue, Quint. Ya he hecho la escena. Muy bien, ya he hecho la escena. Entonces, voy a escribir aquí otra vez. Fijaos, va a estar más de un día aquí, ¿no? Entonces, voy a escribir aquí los ejercicios de la actividad número 1.1 aquí. ¿No? Primero, tenemos el número 1. Aquí tenemos... ¿Qué habéis hecho? Esta parte, chicos. Entonces, aquí tenemos... ¿Qué habéis hecho? Y número 2. Aquí, va a ir. Hemos... Hemos jugado al futbol y también hemos hecho los bebés. Hemos jugado al futbol. Y también hemos hecho los bebés, ¿no? Y con número 4. Tenemos aquí número 4. ¿Qué has hecho? Y tú, ¿no? Tú. Entonces tengo que... Has hecho... Número 5. Tengo... Número 5 aquí. He ido de Comras. ¿Verdad? He ido de Comras. Y luego, número 6. Tengo... He estado... Chateando. Chateando. Aquí... Ok. Tengo... El verbo... Chateando. Entonces, necesitamos... El verbo... Estar... Con el chateando, ¿no? Y el verbo... Estar... En el preteto... Perfecto. Tengo... He estado... Y luego, número 7. Aquí... Número 7. Aquí... Tengo... Un montón... De trabajo. Entonces, tengo... He tenido... Un montón de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí... Normalmente... Tengo... El verbo... Ir al trabajo. ¿No? Pero... En el ejercicio... Tengo... Un montón... De... Trabajo. Un montón de trabajo. Aquí... Es un sustantivo. Así que... Necesitamos... El verbo... Tener... Yo... He tenido... Un montón de trabajo. Y no podemos usar... El verbo... Ir... Porque no tenemos... La expresión... Andra... Bajo... Aquí... A ver... ¿Ves la diferencia aquí? ¿Ven? ¿Ven? Sí. ¿La diferencia? Muy bien. Y luego, número 8. Tengo... Ya he... Hecho la cena. Hecho... La cena. Eso es. ¿Ven? Muy bien. Y ahora tenemos que... Como tenemos que ordenar... Temos que ordenar... Estas acciones... De acuerdo con la audición... Ajá. Bueno... Entonces, chicos... Que hay veces hecho en casa... ¿Alguien puede decirnos... ¿Ve? En orden de estas... Acciones... Dinos... ¿Ve? Aquí vemos... Hay 8 fotos... Aquí... De A... A... H... ¿No? Entonces... ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es el orden de estas... Y mándenme... ¿Cuál es el número 1? ¿Cuál es el número 2? 3... 4... 5... 6... 7... Dime... ¿Alguien ha hecho en casa? Dinos... Chicos... ¿Alguien ha hecho en casa? ¿Acá? ¿Alguien ha hecho en casa? ¿Cambién se oac? Número... Número 1... Con foto B... número uno con foto B muy bien, pero voy a escribirlo en la y Sara aquí, número uno muy bien, dos, dos con A muy bien, tres con C no, tres no es C no, tres con C no, tres con D no, tres no, con D 3 con F Muy bien, tengo 3 con F 4 chicos 3, 4 4 4 chicos ены 4 6 6 7 20 21 22 22 23 23 24 son diferentes como decir yo y con la tengo que leer le pues tengo mucho tiempo bebiendo todos los en la en la tienes que siempre sentimos de tengo ¿Cuál es la pregunta? Entonces, en orden de las fotos, de momento tenemos número uno es B Tức là cái hình ảnh B xuất hiện đầu tiên trong đoạn hội thoại Sau đó đến hình ảnh A, hình ảnh F, tiếp theo là hình ảnh gì? Número cuatro Cuatro con D Ah, cuatro con D Pero no es correcto Cuatro no es con D Con C Ah, muy bien, muy bien, hay cuatro, tengo cuatro con C Muy bien, eso es Y ahora número cinco, ¿con qué foto, chicos? Con D Ajá, y ahora cinco con D, correcto Con D, D Y número seis Con E Eso es, correcto Número siete Siete Ah, muy bien, Lengua, es número siete Temos G Y por último, número ocho, tenemos H, ¿no? Eso es, ¿eh? Es decir, tienes que escuchar en casa Muchas veces, ¿cuántas veces depende de vosotros? ¿Verdad? Pero lo que tú tienes que hacer en casa Tienes que hacer en casa es escuchar, escuchar, escuchar muchas veces Leer los textos para tener el vocabulario y para aprender ¿Verdad? ¿Verdad? Porque si no escucháis, no practicáis escuchando en casa No podréis mejorar la audición ¿Verdad? Y en la clase yo solo reviso cuáles son las opciones correctas ¿Verdad? Si tú dices una opción incorrecta, yo dices que, ah, incorrecta Tú tienes que darme otra opción, ¿Verdad? En la clase yo no pongo la audición ¿Verdad? Y aquí, ¿Verdad? Tenemos la respuesta para la actividad número 1.1 Escucha, ordenar las fotos Y aquí es el orden de las fotos De 1, B, 2, A, 3, F, 4, C, 5, D, 6, E, 7, G, I, 8, H ¿Verdad? Y aquí tenemos los verbos para completar en el ejercicio número 1 Y ahora pasamos al siguiente aquí Número 1.2 Tenemos que marcar la opción correcta aquí de acuerdo con las funciones y el uso del reteto perfecto Entonces, número 1 aquí, alguien tiene una opción correcta, chico, número 1 aquí Se expresan acciones pasadas, presentes o futuras También tiene una opción correcta A ver, Rulani, no, muy bien Se expresan acciones pasadas Muy bien, no tengo ABC aquí, solo decimos Se expresan acciones pasadas, muy bien, Lani Y número 2, chicos, número 2 Terminadas Léa la fase completa, Lani Se expresan acciones terminadas Terminadas, muy bien, Lani Número 3 Número 3 Número 3 A ver, número 3 Número 3 Se expresan en un periodo de tiempo relacionado con el pasado Un tiempo relacionado con el pasado ¿Sí? ¿Correcto? No No Entonces, a ver A ver, Rulani, dínos, Lani, ayuda a CUP Número 3, Lani, lee Se expresan en un periodo de tiempo relacionado con el presente Eso es relacionado con el presente, no es con el pasado Las acciones pasadas, pero en relación con el presente Y número 4, chicos, número 4 Muy bien, entonces, Han, Dino, Han Se usa un tiempo verbal compuesto Eso es, se usa un tiempo verbal compuesto Entonces, un tiempo verbal compuesto, ¿qué es? Vamos a ver aquí Tiempo verbal compuesto Un tiempo verbal compuesto aquí significa un tiempo verbal que cuenta con dos elementos ¿Verdad? ¿Verdad? Compuesto de componer de dos elementos El primer elemento es el verbo haber Y el primer elemento es el verbo haber Y el segundo elemento es el participio Es el participio Entonces, como vemos, el pretexto perfecto, ¿no? Hemos, hasta hemos, ¿sabéis? Es el verbo haber Luego tengo el participio El verbo haber Lo podemos tener aquí Hemos, ¿sabéis? Hemos, ¿sabéis? Y el papi sí vio aquí, ¿verdad? Como termina Así es, el tiempo verbal compuesto con el pretérito perfecto, ¿verdad? Entonces, compuesto aquí A ver, es más participio Y con el pretérito perfecto tengo aquí ¿Verdad? Ya ¿Lo tenés claro, chicos? ¿Claro? Sí Muy bien Y aquí, ¿verdad? Con el pretérito perfecto aquí ¿Verdad? Tenemos la gramática Que ya hemos aprendido, ¿no? Con, ¿verdad? Haber participio Hado oído Con algunos irregulares Como hace hecho Bombeguento Bombe roto, ¿no? ¿Verdad? Y ahora vamos a completar El ejercicio número 1.4 aquí ¿Verdad? 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 ¿Verdad chicos? Muy bien Dinos Dinos Adelante Maite no ha ido Hoy Esta Enfema Muy bien Maite no ha ido Hoy No la escribí aquí Maite no ha Comido Maite no ha Muy bien Muy bien A ver Número 2 Chicos Número 2 ¿A quién Tiene? Muy bien Adelante A ver Dinos Enrique 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 y Julia El El Poeto De Placias Este Sábado Muy bien Enrique y Julia han vuelto Número 3 Dinos Dinos Número 3 aquí se refiere a una persona y esta persona es no es yo no es tú entonces otra persona muy bien a ver número 4 chicos número 4 y no son muy bien que eso 13 los chicos han sido la comida y han puesto la mesa los chicos han de los chicos tan han sido han sido ellos los chicos han hecho y han puesto eso es por favor han sido han puesto muy bien muy bien adelante chicos número 5 dinos número 5 muy bien dinos nosotros hemos abierto la ventana porque hace mucho calor tenemos en ejercicio número 1.4 aquí con estas opciones aquí muy bien y abajo abajo número 2 chicos aquí tenemos una serie de 8 8 conectores temporales o sea 8 marcadores temporales del proyecto perfecto no ha tenido que ordenar ordenar seguir siguiendo las pautas como decir este este año hasta ahora desde lejos hasta ahora entonces alguien tiene alguna idea con esta actividad chicos muy bien dinos 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 este año este verano pero creo que no creo que este año y más a este invierno o este verano se puede cambiar no muy bien qué más este invierno ahora este mes o esta mañana sí, sí, sigue correcto este este mes esta mañana esta semana esta semana este lunes no, no, no voy a escribir tranquila, voy a escribir aquí en la pizarra primero tenemos este año y luego tenemos este invierno o este verano más o menos y después después de este verano tenemos este este mes y luego tenemos esta semana ¿y qué más? ¿qué más está? ¿qué más? este lunes no, no, es el lunes no tranquilación sí, dime, dime tranquilación este es fin de semana muy bien este es fin de semana eso es ¿qué más? y después de este fin de semana tenemos muy bien sí, dime dime ¿alguien ha levantado la mano, chicos? esta tarde no, no, no es esta tarde todavía estamos aquí todavía paramos aquí en este fin de semana y después más cerca de este fin de semana tenemos dinos 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 este lunes ah, muy bien este lunes muy bien este lunes no, este lunes este lunes muy bien y más cerca tenemos es más cerca es de mañana no, no es esta mañana más cerca menos cerca de esta mañana tenemos dinos esta tarde ah, esta tarde díate esta tarde tarde esta la tarde y más cerca tenemos esta mañana muy bien esta mañana no ahora esta mañana y más cerca tenemos hace cinco minutos ah, hace cinco minutos eso es hace cinco minutos hace cinco minutos ¿no? entonces como veis muy cerca ajá pero en comparación con ahora creo que mejor lo voy a contar es más correcto de tiempo de out ¿no? các bạn thấy mình chia như thế thì nó gần với cái thời gian của mình hơn với sự thật của mình hơn đúng không? este año năm 2021 este año là mùa hè năm may này nhưng mà gần mình hơn mùa đông năm nay đã ở mùa đông rồi đúng không? 1 tháng 10 mùa este mes là tháng 10 esta semana là cái tuần này đúng không? từ ngày 4 tháng 10 đến hôm nay là ngày 7 tháng 10 este fin de semana vừa mới xong este luned rồi thứ 2 vừa xong este sata de este mañana gần với những cái thời gian accessing của my youtube đúng không? các bạn đã phải làm cho mình biết 1 cái tháng khoảng thời gian dùng tất cả những cái macro temporal của Cretel Tope Từ cái thời gian xa mình nhất đến thời gian gần mình nhất nhưng mà cái khoảng thời gian này vẫn chưa kết thúc đúng không? este año Todavia key đúng không? không? lạc 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 ¿Algúnas preguntas con ese texto o no? ¿Algúnas preguntas? ¿Algúnas preguntas para preguntar? ¿Algúnas preguntas? 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 ¡Muy bien, chicos! Dime, Chungan, dime. Chungan. Estudio en el extranjero. ¡Ah, muy bien! Estudiar en el extranjero. Eso es. Cuando tenemos una beca, ¿no? Podemos ir a estudiar en el extranjero. Muy bien. Muy bien, muy bien, Anne. Otra palabra, chicos. Además de estudiar en el extranjero, algunas más. Sí, dime, Chungan. Muy bien, Chungan. ¿Ves a dar dinero para estudiantes y profesores? Muy bien, entregar. Entré. Entregar dinero o un presupuesto, ¿no? O dinero o un presupuesto, un supuesto. Un presupuesto. Un estudiante o profesor. Muy bien. Por supuesto, eso es para estudiar. Muy bien. Muy bien. Algunas palabras, más chicos, ¿eh? Algunas palabras que tienen relación con las becas. ¿Te conoces? Verbos o adjetivos o sustantivos, ¿no? Aquí tenemos los verbos, ¿no? Estudiar o entregar dinero. Muy bien, ¿no? Tengar dinero, ¿no? Tengar. Subsidio. Ah, subsidio. Muy bien. Subsidio. Eso es. Subsidio. O subsidio. También tiene relación con el dinero. Muy bien, ¿eh? ¿Y algunas palabras más, chicos? ¿Alguna? ¿Te ves, chicos? Exactamente, ¿verdad, eh? Con las becas, recibió un subsidio. Recibió un subsidio. Sino que hay dinero. O en presupuesto. ¿Y qué más, chicos? ¿Tienes palabras más? Muy bien, tengan muy bien. Muy buena preparación, dinos. Ya, cola. En costo de la vida. Ah, muy bien. En costo de la vida. O en gasto de la vida. Mejor con la palabra gasto de vida. Gasto de vida. Aquí significa lo que tenemos que pagar para vivir, para comer, para vivir, para estudiar, para entretenimiento. En gasto de vida. La casa, el estudio, comer, la ropa, toda la cosa que necesitamos. Para nuestra vida, ¿no? Muy bien. Y además, también la beca, por el subsidio. Lo podemos pagar en gasto de vida. Muy bien. ¿Tienes? Dinos. Programa educativo sin fines de lucro. Muy bien. Muy bien. Programa de estudio. Muy bien. Programa. Educativo. Educativa. Educativo. Sin fines lucrativos. Lucrativos. Eso es. Programas educativos sin fines lucrativos. Eso es. Muy bien. Estos son los programas que podemos encontrar en internet. Como una beca, ¿no? Que podemos solicitar para estudiar. Entonces, fijaros, ¿eh? Las becas aquí no solo significan dinero. También significan los programas educativos sin fines lucrativos también. ¿Y qué más, chicos? ¿Algunas palabras más? Verbo o sustantivo. ¿Algo más, chicos? ¿Algunas? ¿Algo más, chicos? No verbo. No nada. Entonces, ajá. Muy bien. Dinos. Dinos. Sí, chupi. Un intercambio estudiante. Ah, muy bien. Un intercambio. Un intercambio. Muy bien. Un intercambio. Muy bien, ¿eh? Un intercambio de estudiantes. Un intercambio de profesores. Un intercambio de programas. Muy bien. A ver, ¿te cuentas? Dinos. ¿Cómo te digo? Ah, ¿cómo te digo? ¿Tú tienes alguna idea diferente? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Un dinero que se le da a estudiantes. Y puedes uniritarios de la para estudiar. Eso es el subsidio. Ese es el subsidio. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya, si no tienes la pregunta, entonces ahora vamos a pasar a práctica hablada. ¿Vale? ¿Vale? Como ves aquí, las becas. Ahora, ¿vale? Vamos a hablar respondiendo de estas preguntas sobre las becas. ¿Vale? Si ya, vuestras experiencias con las becas. Si alguna vez, ¿sabes si habéis participado en un programa de estudios? O, ¿cuáles son las presencias? O, ¿conoces alguna persona que ahora está haciendo una beca o algo así? ¿Vale? O, ¿cuáles son las becas. A ver, chicos, ¿algúnas ideas para compartir sobre las becas? ¿Algúnas ideas, chicos, con la beca? ¿Alguien ya ha preparado para hablar de la beca? ¿De lo que conocéis? ¿De lo que tenéis de la beca? ¿Qué pensáis? ¿De lo que tenéis de la beca? ¿De lo que tenéis de la beca? ¿De lo que tenéis de la beca? Sí, he participado en un programa de estudios como el Dramos una vez. Sí, es el teodrama L.I.V. Educación. L.I.V. Educación, ajá, espera, voy a escribir aquí. Sí, es el teodrama de estudios de Nueva Irlanda. Sí. Aquí, L.I.V. Educación. L.I.V. Estudios en el extranjero y becas de Nueva Irlanda. Sí, Nueva Irlanda, muy bien. Sí. Lo tienen muchas escuelas y universidades que han llegado a Vietnam. Sí. También encontramos con los representantes de la escuela universitaria, y hemos podido hablar con ellos por este programa. la experiencia ha sido muy alegre y no olvidable para mí entonces qué has hecho con la beca yo habla con los representantes porque hay muchas escuelas, como escuelas para niñas los representantes son muy guapas y he ido con mi amiga muy bien, muy interesante escuchas sobre tus experiencias y también el programa de becas que has participado y cómo tú valoras, cómo valoras la beca piensa, cómo valoras la beca usa una expresión de la valoración para hablar de la beca ¿qué significa con valoras? valorar, la valoración verdad las expresiones de valoras, recuerdas para mí he pensado de este tipo de teodrama es muy útil y así creo que tiene mucho más este teodrama y fíjate en la pantalla, aquí recuerdas las expresiones para valorar algo tú puedes decirnos una frase para valorar para valorar la beca ¿qué has hecho? lo va a ser de maravillas muy bien, lo va a ser de maravillas muy bien, lo va a ser de maravillas muy bien, muy bien muy bien, muy bien muy interesante gracias por compartir la beca a ver otra persona chicos adelante otra persona una otra persona muy bien muy bien bien a ver chupi adelante muy bien chupi no no he participado en un programa de estudio como etramus y ojalá tuve era una oportunidad pienso que es una increíble experiencia hay una amiga que participa 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 en el programa de cambio cambio de no si dijo dijo fue divertido y muchísimo maravilla creo que este tipo de programa es una maravilla oportunidad para estudiantes que quieren intercambiar de estudios a los países diferentes y aprender culturas diversas muy bien y como tu amigo o tu amiga valoró la beca que ella ha participado como valoró valoro no 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 decimos valoró genial sino tú tienes que utilizar algunas frases aquí para explicar lo pasó en huella de maravilla le gustó mucho le pareció bla 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 me gustó muchísimo a aprender y cómo se llama el programa de becas de tu amigo de tu amigo ha participado y cómo se llama como el programa de educación no y el programa de tu amigo como se llama se llama haces como así no no tú puedes deletrear puedes deletrear a i a i a e s a i e e s e e muy bien yo voy a escribir aquí para que por ahí está es decir que si os interesa por ahí es buscar estas becas para participar muy bien vive muy bien muchas gracias por compartir la historia el cuento de tu amigo y yo espero que en el futuro tú fueras encontrado una beca para participar y tú eres una estudiante muy buena muy bien y otra persona chicos otra persona una persona más una línea mágicos adelante una línea chico Hola, hola chicos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola chicos. Hola, chicos. Hola, hola. Hola. Sí, 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 sí. Hola, hola. 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 Hola, hola. 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 Hola chicos, ¿me escucháis? Hola. Hola, ¿me escucháis? Hola, ¿me escucháis? Hola, ¿me escucháis? Hola, ¿me escucháis? Hola. ¿Me escucháis? No quiero compartir mi音. Ustedes de 식depth. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. No, no, no son más personas, tienen más becas, solo, 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 más, tipo de becas. Solo tipo de becas. No pasa nada, gracias, gracias. Y otra persona, significa que no tengo sabor, si no sé. Saber, sí, fíjate, va, ¿eh? Sí. ¿Va, eh? Otras personas, chicos. Bueno, chicos, algunas personas más. No, no, no. ¿Nadie? 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 ¿Qué pena? ¿Por qué nadie? ¿Vale? Entonces, gracias Nghĩa por ser muy franco Por ser muy franco Cámuas bạn Nghĩa rất là thành phật Nói với cô, không còn ai muốn nói nữa Cô biết chủ đề có thể thó với các bạn Mua viên chút vi đi, lo chút vi En año pasado Recibi una beca Para estudi antes bien Recibi Dinero Y uso Esto dinero Para Para pagar la matricula Para pagar la matricula Para pagar matricula Sí Ah, muy bien Muy bien ¿Y con qué valoras esta beca? ¿Qué valoras esta beca? ¿Qué valoras? Ah, fue muy Ah, fue muy Ah, fue muy Ah, fue muy Ah, feliz Y Me gustó mucho O me pareció Genial, ¿no? De maravilla O me pareció muy útil Ah, la beca La beca, ¿no? La beca, ¿no? Tú puedes utilizar las frases de valoraciones aquí Para hablar ¿Tienes las frases de valoraciones aquí para valorar? ¿De acuerdo, Nomi? ¿De acuerdo? Ah, me pareció Ah, genial Y, ah, fantástico Muy bien, muy bien Me pareció genial Fantástico con la beca Así que tú puedes pagar Puedes pagar la matricula, ¿no? Muy bien Muy buena estudiante Muy bien ¿Alguna persona más? Bạn nghe có nói là không còn ai muốn nói nữa Còn bạn nào muốn nói nữa không Cả lưu ý hay như cô nói Từng nói rất nhiều lần trên lớp Những cái chủ đề mình thực hành trên lớp này này Chắc chắn sẽ chủ đề mình Sẽ gặp mà khi mình đi thi Và cái mục đích của cái chủ đề beca Thứ nhất là thực hành cái pretesto perfecto Nguyên có cái bài số 2 Mình ôn lại về pretesto perfecto Đúng không Nhưng với các cái chủ đề khác nhau Và mình học kỹ hơn Cái chủ đề đầu tiên Mình nói về beca Và cái quan trọng thứ 2 Là cách mình đánh giá Cái beca Và mình balora nó Giống như trước Trong cái bài số 1 Bạn học các cấu trúc câu để balora Đúng không Rồi là cấu trúc câu đang chiếu Trên cái bảng này Thì khi mà bạn nói về B beca Hoặc là một cái kinh nghiệm nào đó Thì người ta sẽ luôn luôn hỏi bạn Là bạn đánh giá kinh nghiệm này như thế nào Cô bắt buộc phải dùng cái Đấy station này Ở trên cái bảng này Cô đang ghi chú đây cho các bạn Mình đang thực hành Chắc chắn đi Khi cô không hứa là Cô sẽ hỏi lại các bạn 100% các câu hỏi về beca Nhưng sẽ hỏi về một cái chủ đề nào đó Nó có thể liên quan đến beca Hay một cái chủ đề nào đó Nhưng chắc chắn nó liên quan đến cái experiencia Học tí trước mình đi học tí Mình mới chỉ kể ra Mình có những cái experiencia như thế nào Không đúng không Nhưng học tí này với cái chủ đề beca Bạn nói về một cái experiencia duy nhất không Nhưng mà những điểm xung quanh Đó Và lên một cái Tốc độ cao hơn là bạn phải đánh giá Với cái experiencia đó Mình đang thực hành điều đó Mình rất cám ơn những bạn nào vừa nói Như bạn Vy hay là bạn Phương Nhi Hay là bạn Phương Nga Các bạn thấy là cô thử lý luôn Học các bạn là các bạn đánh giá Cái học bồng đấy như thế nào Cũng như là cô đang muốn các bạn thực hành Với cái cấu trúc câu valoratio Để ví dụ nếu như Cái cuối học kỳ mình đi thi Cô chưa kịp hỏi Thì các bạn có thể nói luôn Và đánh giá luôn Cái học bồng Cái kinh nghiệm của các bạn Thế là câu hỏi cần hỏi các bạn nữa Và chứng tỏ là các bạn đã hiểu bài Các bạn sẽ được điểm tố đa Ví dụ như vậy Cảm ơn bạn Nghĩa đã rất là chân thành Thành thật Nói rằng không có ai muốn hỏi nữa Không có ai muốn nói nữa Nếu vậy Nếu các bạn không có ai muốn nói Muốn thực hành thêm nữa Chúng ta sẽ nghỉ ở đây Chúng ta sẽ nghỉ ở đây Các bạn chú ý về nhà buổi sau Các bạn sẽ học sang 2 epigrafe còn lại Epigrafe dos và epigrafe tres Epigrafe dos là todo a cambiado Chủ đề về gia đình Cũng là một cái chủ đề khác Về mình thực hành Cái preterical perfecto Rồi nói về thay đổi trong gia đình Chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ nội dung tử dựng liên quan tới familia Mình có trong bài tập ở đây Kèm theo chủ đề đề ba tề Chúng ta sẽ nói tới các loại hình gia đình Cộng với việc xem video và làm quiz trên hệ thống ls Rồi và cái phần còn lại Ở đây chúng ta sẽ nói về chủ đề Epigrafe tres Để những cái complemento director Và complemento indirector Các bạn chú ý ha Đói kỹ Xem tất cả những cái video Cô cho trên hệ thống Làm các bài tập Đi chú lại những câu hỏi Những thắc mắc các bạn có Khi các bạn tự học ở nhà Rồi nhớ ha Khi cô yêu cầu các bạn tự đọc Những cái tài liệu này ở nhà Tức là cô cho các bạn cơ hội Để được nghe nhiều lần Những cái audition có trong hệ thống Cô cho các bạn cơ hội Để tra từ điển Tìm hiểu về những cái từ vựng như thế này Và một cái việc khác Các bạn cần phải làm Đó là ghi chú ra Ghi chú ra một cuốn sổ nhỏ Để đặt tên là các câu hỏi Cần hỏi giáo viên Ghi chú ra tất cả các câu hỏi Các bạn thắc mắc Những điều các bạn thấy Còn chưa hiểu Khi các bạn tự đọc tài liệu như vậy Ghi chú tất cả các mắc Các bạn vào cuốn sổ đó Và khi lên lớp Hãy đặt câu hỏi cho cô Lê cũng đặt câu hỏi cho cô Thì khi cô trả lời các câu hỏi cho các bạn Thì lúc đó chúng ta cũng làm một cách học khác Nhưng không phải là học là cô giải Không phải là cô dạy các bạn nữa Mà cô chỉ đang hỗ trợ các bạn Giải đáp những thắc mắc Mà các bạn đã tích lũy được Từ khi bạn tự học ở nhà Vì cái phương pháp như vậy Chỉ giúp các bạn nhớ bài kỹ hơn Chú ý giùm cô Mình cũng đang gặp nhiều khó khăn Về việc học online Chúng ta cùng cố gắng Các bạn cố gắng làm Theo những hướng dẫn của cô vừa rồi Các bạn có thể thấy bộ học của đồ mình rất là nhẹ nhàng Không có gì khó khăn hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cô hỏi gì không Cô hỏi có thắc mắc gì nữa không Thì chúng ta nghỉ Rồi bây giờ thấy Tường An nó lên mặt Nó mở tắt webcam rồi chuẩn bị nghỉ Tiết thúc lớp học nó mới mở webcam lên Nãy cô không nhắc tên em của À cô xin lỗi Không nhắc tên ra đâu cô xin lỗi Lần sau nhớ để cái mặt mình Nhớ để cái mặt ra cô Mình nhớ được nhớ Không để mặt lên cô quên Cái background ghê quá này Không dám để cái mặt lên Đâu sao đâu mình bỏ Mình có cái này thấy cái background của cô không Thấy con cô ta tận ngoài vườn 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 này Mà cái vườn ở đâu cũng không biết luôn này Thấy background của cái video Nó nguyên một tủ sách Đâu có sai đâu Các bạn có thể thay đổi cái background Sau bạn làm mở đi Không ai đẩy nhìn cái background của bạn đâu Tập trung vào bạn thôi Ở Alexi Coast Mình tôi sẽ các bạn chú ý 2 Nếu thì cô vừa hướng dẫn mình cách học online Nó không chỉ online còn học trực tiếp Mình cũng học các phương pháp đó Để giúp các bạn nhớ bài kỹ hơn Mình tự đọc trước tài liệu Mình ghi chút những gì mình chưa hiểu Và mình hỏi lại giáo viên để làm rõ những vấn đề đó Sẽ giúp các bạn nhớ kỹ hơn rất là nhiều Đó là bài tập đúng hạn nha Mình nghỉ sớm xíu Cũng chắc chắn buổi sau mình học sẽ rất là nặng đầy Bởi sau nó gần 2 phần rất là quan trọng Học án nặng đầy Mình chắc các bạn nghỉ sớm xíu Để tuần sau Những có học sang tới Mình 1h-12h thì các bạn sẽ không thấy vậy Adiós Adiós Adiós